Mateo 8, del 1 al 4 Ser agradecidos en la vida Primero, bajó de la montaña Jesús nos enseña que hay que saber tomarse el tiempo para uno ese momento de interioridad y poder haber con Dios y también reencontrarse con uno mismo Creo que está bueno que hoy te plantees y te estás dando tu tiempo si tenés ese momento para salir, caminar, hacer un poco de gimnasia con un buen podcast que te cultive y te lleve a la oración Date tu tiempo y tu momento para que puedas bajar a tu realidad cada día y la sepas enfrentar Pero también está un leproso y en él vemos a una persona cansada de remar con una vida difícil porque queda solo y lo dejaron solo Cuántos leprosos hoy tenemos o somos porque nos sentimos solos y nos hacen sentir como sapos de otro pozo Es sentirse uno podrido por dentro por tantas culpas que siente y no se puede limpiar Esas culpas que pasadean y no a uno lo hacen sentir mal y hasta incluso agobiado Cuántos leprosos seremos en este día, ¿verdad? Y por último, agradecer Hoy es un día para agradecer Por eso dame 10 cosas por las que tenés que agradecer a Dios Pensá y que no termine tu día sin pensar Hacé la lista, mira yo la hago Te agradezco Dios Primero, por darme vida y salud Por darme una familia Por ponerme personas buenas en mi alrededor Por no hacerme faltar la comida Por permitirme creer en vos Por sentirme querido y amado Por darme gente a la que pueda ayudar Por llenarme el corazón con momentos hermosos Por no soltarme cuando estuve mal Por recordarme que vale vivir Ahora te tocamos Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta el cielo no paramos Cuídate